Muchas gracias por esta oportunidad, el equipo jugador en el museo no lo va a robar y vamos a hacer un bonito espectáculo que va a ser para el museo también. Gracias por la oportunidad. Es algo histórico, es un encuentro de naciones y ustedes se merecen mucho más y estoy seguro que va a ser histórico. Gracias por estar aquí. Don Mauricio, ¿te imaginas un día lo pueden envisionar ponerle un centenario campeón de la WC a Julio César a la cruz? Lo puedo ver, lo puedo ver ya desde ahorita. Gracias.